Puerto Rico te lo traigo yo canción de negro cubano el son que yo te traigo del corazón Puerto Rico tiene su son y este son te lo traigo yo y Félix pone su aguampón para que lo toque la banda la corporación repícale, repícale, repícale vamos y este son te lo traigo yo Félix Martínez sígueme tonto y este son te lo traigo yo y este son te lo traigo yo la salsa buena le inspiro yo y este son te lo traigo yo ven, 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 ven y este son te lo traigo yo te lo traigo yo te lo traigo yo y esta lo traigo yo y este son te lo traigo yo te lo traigo yo pe cari sol bolbet